Por falta de casco o como se nos dice por motivos económicos no hay dinero para comprar esos cascos, no salen a la calle. El sargento herido en una explosión en la base militar Álvarez de Sotomayor ha sido trasladado desde la unidad de cuidados intensivos del hospital Torre Cárdenas a la del Virgen del Rocío en Sevilla, su lugar de residencia. Fue intervenido de urgencia por la gravedad de sus heridas. Su evolución no ha experimentado grandes cambios. La explosión se produjo el pasado día 20 y murieron dos brigadas y un sargento. Otro aspecto de la crisis, las protectoras de animales están cada vez más llenas y los animales llegan en peores condiciones. Estos son algunos de los cerca de 300 perros que tiene la protectora de animales de Roquetas, Vícar y La Mojonera. En lo que llevamos de semana han llegado tres, la semana pasada doce. Antes era algo más estacional, digamos que el cachorrito regalo de Navidad era el que estorbaba en vacaciones y el que acababa en las protectoras. Ahora hay una continuidad durante todo el año, sobre todo de camadas indeseadas, cachorros, que nacen porque no se esterilizan ni a los machos ni a las hembras. Y bueno, la gente no sabe qué hacer con ellos, evidentemente, y los abandona. Algunos tienen pocas semanas, como estos, que aparecieron en una caja de tomates. Con la crisis la situación va a peor. Al hecho del abandono se suma que son muchos los que llegan sin ningún tipo de vacuna o cuidado veterinario. Porque hay mucha gente que viene porque no puede seguir manteniendo el perro o porque quizá le ha salido trabajo en otra provincia, incluso en Europa, en el resto de Europa, y no puede seguir teniendo los perros. También hay gente que pierde la casa o que incluso tenía dos, tres perros, no puede mantenerlos todos. Sí, por desgracia son momentos difíciles para todos. En lo que va de año han conseguido dar en adopción unos 150, la mitad de los que entran. Tienen unos gastos mensuales de unos 8.000 euros y no les llega. Los perros calificados como peligrosos tienen más dificultades para encontrar casa, pues tienen una normativa muy restrictiva para su tenencia. Esta mañana ha estado aquí en los estudios de Canal Sur el gran capitán de la Almería. Desde la plantilla reclaman el apoyo de la afición. El equipo ha respondido en el campo, el club en los despachos regalando entradas, y ahora la plantilla pide el último apoyo a la afición de cara al decisivo partido ante el Girona, donde hay que ganar para jugarse el ascenso en Villarreal. El equipo ha demostrado de lo que es capaz y de que quiere. Entonces, pues bueno, siempre es importante también el entorno y si el entorno es favorable y se vuelcan contigo, todo es mucho más fácil. El capitán, Miguel Ángel Corona, ha visitado hoy los estudios de Canal Sur. En nombre de toda la plantilla, pide el último esfuerzo. Seguro que si la afición, como se prevé, no deja de animar y nos alienta con su ánimo y sus gritos, se notará, sobre todo en el Girona, y seremos uno más y así será más fácil conseguir la victoria. Los aficionados.